Música Vamos ahora a la unidad número 5 Multiplicación y división de números decimales por números decimales En el canal de Prof. Gerard En este momento vamos a trabajar con este contenido 1.2 para quinto grado Multiplicación de un número natural por un número decimal Vamos entonces al pre-saber o el analiza Hay un tubo de PVC en el que 1 metro pesa 60 gramos Si hay 2 metros de ese tubo, ¿cuánto será su peso? Si hay 2.4 metros de ese tubo, ¿cuánto pesará o cuánto será su peso? Si vemos en el caso del literal A En 2 metros de ese tubo, ¿cuánto será su peso? Eso significa que se va a duplicar la cantidad de gramos Lo que podemos hacer es multiplicar los 2 metros En este caso, por los 60 gramos Ya que por un metro pesa 60 En esto podemos también elaborar una gráfica En el cual, si yo multiplico 60 por 2 ¿Ya? Lo puedo hacer de forma horizontal o lo puedo hacer de forma vertical 2 por 0 es 0 y luego 2 por 6 son 12 120 gramos será su peso Ahora, para literal B También lo que vamos a hacer es una multiplicación de 60 Por 2.4 para encontrar su peso También si elaboramos la gráfica Pero ahora este llega hasta 2.4 Bien, 60 por 2.4 Nuevamente, acá lo podemos hacer en forma horizontal O lo podemos hacer en forma vertical Veamos si lo establecemos de esta manera Ok Aquí prácticamente podemos hacer varias alternativas Yo te voy a dar una alternativa Para poder encontrar el resultado La clave está en la cantidad de decimales que hay Ahorita, yo voy a multiplicar como que si no existiese el punto decimal Ok 4 por 0, 0 4 por 6, 24 Luego, vamos a multiplicar 2 Siempre dejando el espacio 2 por 0, 0 y 2 por 6 son 12 Vamos a sumar como hemos aprendido las multiplicaciones Acá, 2 más 2 son 4 y aquí bajamos el 1 ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como hay una cifra decimal Entonces cuento de derecha a izquierda Una cifra decimal Donde acá sería el punto decimal Al multiplicar esto Entonces tenemos que el resultado es de 144 gramos Ese sería el resultado Podemos concluir Que para multiplicar un número natural por un número decimal Hasta las décimas Vamos a colocar el multiplicando y el multiplicador en forma vertical Así como lo hicimos acá Multiplica como si fueran números enteros De hecho lo hicimos Eliminando el punto decimal Y luego vamos a colocar el punto decimal Avanzando una posición de derecha a izquierda ¿Ya? Una posición ya que solo hay una cifra decimal Agreguemos otro caso Si multiplicamos 25 por 1.3 25 por 1.3 Voy a multiplicarlo como que si no existiese el punto decimal 3 por 5 15 llevamos 1 3 por 2 6 Y 1 7 Luego 1 por 5 Es 5 Y 1 por 2 Nos da 2 Sumamos 7 más 5 Es 12 Y 1 más 2 Son 3 Ahora ¿Cuántas cifras decimales hay? En el multiplicador hay 1 Entonces contamos de derecha a izquierda Una cifra decimal Y donde el punto decimal iría ahí Entonces el resultado es 32.5 Reforcemos más Entonces para eso existen estos casos Lo vamos a hacer siempre Si gustas de forma vertical ¿Ok? Vamos a multiplicar 1.4 por 1.2 Fíjate este caso Más bien dicho es 14 14 Vamos a ver 2 por 4 es 8 2 por 1 es 12 Luego 1 por 4 es 4 Y 1 por 1 es 1 Sumamos 8 6 y 1 Aquí hay una cifra decimal Entonces contamos de derecha a izquierda La cifra decimal Y aquí vamos a colocar el punto 16.8 Ahora 16 por 2.3 Bien 3 por 6 es 18 Llevamos 1 3 por 1 es 3 Y 1 es 4 2 por 6 son 12 Llevamos 1 2 por 1 es 2 Y 1 es 3 Sumamos Acá Como hay una cifra decimal Contamos una cifra decimal De derecha a izquierda Y colocamos el punto 36.8 Seguimos 25 por 4.3 25 por 4.3 Vamos entonces 3 por 5 es 15 Llevamos 1 3 por 2 es 6 Y 1 es 7 4 por 5 es 20 Llevamos 2 4 por 2 es 8 Y 2 son 10 Sumamos 5 7 7 0 y 1 Hay una cifra decimal Entonces contamos De derecha a izquierda Acá iría el punto 107.5 Sería el resultado 46 Lo vamos a multiplicar Por 3.2 2 por 6 son 12 Llevamos 1 2 por 4 es 8 Y 1 es 9 3 por 6 es 18 Llevamos 1 3 por 4 es 12 Y 1 es 13 Sumamos 2 9 más 8 17 Luego 1 más 3 son 4 Y bajamos 1 Ahora Vemos que hay una cifra decimal Y contamos De derecha a izquierda Y acá sería el punto 147.2 Un tubo de PVC de 1 metro Pesa 42 gramos Si hay 5.6 metros De ese tubo ¿Cuánto será su peso? Nuevamente Multiplicaremos Acá 42 Por 5.6 6 por 2 Son 12 Llevamos 1 6 por 4 24 Y 1 25 Ahora Vamos con 5 por 2 Son 10 Llevamos 1 5 por 4 20 Y 1 21 A la hora de sumar 2 5 3 y 2 Pero Como hay una cifra decimal ¿Verdad? Entonces contamos acá El punto Nos quedaría Prácticamente Entre 5 y 2 Resultado 200 Ok Vamos a ubicar 235.2 Y Ahí Culminamos Este contenido 1.2 Unidad Número 5 Gracias a todos ustedes Sigue practicando Con nosotros 3 4 6 Gracias.